¿Qué es la leche de los niños? A veces como estamos trabajando sin inventario en los territorios y estamos distribuyendo prácticamente al día, pues bueno, si el camión llega tarde, hoy no hay, hay mañana, es complejo. Pero así tenemos la presión con la leche de los niños, así tenemos la presión con el pan, que bueno, tú me preguntas, pero el pan de la canasta básica lleva 700 toneladas diarias en Cuba, no son cifras, no es un contenedor ni dos contenedores. Y el trigo es un elemento hoy que está en déficit y caro. Exactamente, pero tienes que disponer de 770 toneladas para un día de la canasta. Para un día de pan. Para un día de pan, de la población, hablando de todo el país. Entonces son cifras que a lo mejor tú tienes hoy cinco contenedores, bueno, cinco contenedores, ¿cuánto es? Cinco contenedores no es ni el 20% del consumo. Entonces, bueno, son esfuerzos que se vienen haciendo en esa dirección. Hoy puedo decir que nosotros para el mes de octubre disponemos ya del arroz, disponemos del arroz para asegurar la canasta. No va a ser posible distribuir la totalidad del arroz de la canasta los primeros días del mes de octubre. Hay algún aplazamiento ahí con barcos que van llegando en el transcurso del mes de octubre, pero es un producto que vamos a trabajar y que podemos asegurar que lo que está previsto en la canasta se va a entregar, aunque repito, con desplazamiento en el tiempo. Estamos trabajando para mantener la leche, el pan, con mucha presión, mucha atención, puede haber baches en algunos territorios, pero eso lo hemos venido manteniendo. Y bueno, el combustible que eso lleva también está priorizado. Claro, que eso lo voy a mover con el ministro del transporte. Cuando uno dice, tengo menos combustible, bueno, vamos a ponerle el 50% de una actividad. A la canasta no le podemos poner el 50%, hay que ponerle 100% o no hay canasta. Y cuando le pones el 100% a la canasta, tiene que quitarle más del 50% a otras. A otras, claro. Entonces, esto no es, por eso es que yo hablo de la planificación, de la importancia. Sí, no es una cosa que tú digas, bueno, ¿cuánto combustible tengo? El 40%? El 40% para todo por igual, ¿no? Lleva un análisis, un trabajo muy complejo que hay que hacer con las estructuras de los organismos, etc., para poder asegurar y que no nos pasen fenómenos de este tipo. Estamos previendo, Randy, sabemos que hay mucha preocupación de nuestra población con el café. Como bien tú decías, ahora en esto no estamos en tiempos de café de producción nacional. La producción nacional iniciará a partir del mes de noviembre. Hemos hecho un esfuerzo para importar el nivel de café que debe llegar al país en el mes de octubre. Y estamos pensando en reactivar la entrega de café de la canasta familiar nomada ahora, en el mes de octubre. Y bueno, a ver si le podemos mantener la continuidad a partir de que se incorpora la producción nacional y tenemos algunas importaciones que están en tránsito. Hay que decir que está caro el café, está por arriba de 2.000 dólares por tonelada. Pero también este mes de octubre debemos tener, repito, el aseguramiento del arroz. Debemos continuar, debemos rescatar o restablecer la entrega del café. Y ya te decía que estamos trabajando con el pan y estamos trabajando con la leche. Y bueno, aquí es muy importante lo siguiente, Randy, que lo hemos intercambiado con los territorios. Creo que hemos dado un paso de avance en ese sentido. Y hay conciencia y también ganas de hacerlo y voluntad. Que es que nosotros tenemos que depender cada vez más, incluso para la canasta, de lo que seamos capaces de producir. Producción territorial. O sea, nosotros no podemos asumir el compromiso permanentemente de que vamos a distribuir por la canasta de forma equitativa lo que importamos. Nosotros podemos y debemos asumir el compromiso permanentemente como país socialista, justo y equitativo, de repartir con equidad lo que somos capaces de producir. Pero lo que importamos depende de que dispongamos de la divisa. Y entonces ahí está el bloqueo, ahí está la afectación al turismo, ahí está el impacto en la remesa. La persecución financiera. La persecución financiera. Entonces nosotros tenemos que incrementar las producciones nacionales. Para eso hace falta combustible, hace falta insumo. Hay que redirigir algunos financiamientos a la producción nacional. Y los territorios estamos trabajando en un balance de producciones locales para organizar su comercialización territorial de forma regulada, de forma tal que pueda haber, no exactamente de la canasta, pero que sean productos que se comercialicen regulados, incluso cárnicos. Porque en varios territorios hay determinadas ofertas también de productos cárnicos, productos que pueden tener una comercialización más equitativa si lo encaminamos a través de la regulación a las ventas. O sea, estamos trabajando eso con los territorios, hay que decir que hay un esfuerzo en ese sentido, hay comprensión y hay un esfuerzo que se está haciendo también para acopiar productos por los gobernadores, las estructuras territoriales, más en términos prácticos están trabajando en esa dirección. Pero nosotros no tenemos hoy toda la divisa ni toda la capacidad para mantener, con los niveles de precios actuales, la importación de productos, incluso cárnicos, el pollo, el MDM con el cual hacemos varios de los productos de la carne procesada, está por arriba de mil dólares por tonelada. O sea, son precios que tú tienes que disponer de cuatro millones y medio, cinco millones para comprar un barco que te da después para un mes. Y hay que pagar cien millones o más mensuales para respaldar el combustible. O sea, son todas esas presiones que tiene la economía que llevan una organización, llevan una forma de enfrentarlo, llevan mucha organización y mucha coordinación entre los organismos para poder trabajar en esa dirección. Nada de esto lo podemos ver alejado del escenario y la situación internacional nuestra, porque cuando uno estudia lo que está pasando, los fenómenos que están pasando en el mundo, los fenómenos de la inflación, las bajas tasas de crecimiento económico que caen en países más desarrollados que el nuestro, pues bueno, tenemos que combatir y enfrentar todos esos fenómenos, pero realmente no estamos aislados. Esto es una economía nuestra, es una economía que tiene mucha relación. Muy abierta. Muy abierta. Depende mucho de las variables de la Comisión Internacional. Exactamente. Y es una economía que evidentemente está enfrentándose a ese contexto. Hoy le decía a usted en broma que no quisiera estar en su pellejo en el sentido de cómo, junto con la dirección del país, poder decidir a qué le destinamos los recursos que entran cuando sumamos todos los millones que lleva el combustible, cuando sumamos esos mil y pico de millones que lleva los alimentos, y el hecho de que las fuentes de financiamiento del país son cada vez más difíciles de obtener a partir de toda esa persecución financiera, de que los bancos no quieren trabajar con nosotros, de que el bloqueo tiene un impacto particular. En medio de ese escenario, ¿cómo trabajar hoy en la conducción de la economía? Es decir, ¿cómo enfrentar los fenómenos que además de esto, del combustible, de las urgencias cotidianas, los fenómenos globales que tiene que enfrentar la economía cubana? Bueno, por suerte no solo, mi pellejo, es un trabajo colectivo, es un trabajo colectivo en el cual compartimos ideas, propuestas, hay una conducción muy colectiva también de las principales decisiones en materia económica, tomando en consideración las características de nuestro modelo. Sabemos que hay muchas teorías, o sea, muchas propuestas, a veces que incluso son de corte neoliberal, algunos discursos que suenan bien al oído de las personas, y suenan bien, aquí lo que hay que hacer es esto, esto y aquello, con tres o cuatro medidas se resuelve todo, pero bueno, no lo quieren hacer, pero bueno, que el pueblo debe tener confianza, que la dirección del país, la dirección del gobierno, estamos trabajando sin descanso, buscando todas las alternativas, sin renunciar un milímetro a la vocación socialista y a lo que nos ha enseñado nuestra revolución, a defender esas conquistas. Porque bueno, yo no tengo experiencia de conducir una economía ni participar en un ministerio de economía, en una economía de mercado, pero me imagino que puede ser un poco más fácil que la tarea que tenemos nosotros, que tenemos el compromiso casi único en el mundo de responder por 11 millones de personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!